Damos inicio a la historia en un lugar llamado Greasefield House, una zona que tiene un orfanato donde viven varios niños con la esperanza de que algún día serán adoptados. Todos viven al cuidado de una señora llamada Isabella, pero todos los niños la llaman mamá, aunque no sea la biológica. En ese lugar estudian, comen y juegan. Una cosa en común que tienen todos estos niños es que tienen números misteriosos en sus cuellos. Los protagonistas de esta temporada son Emma, Norman y Ray. Aparte de ser los protas, también son los más inteligentes y los mayores de todos. En la noche, una de las niñas del orfanato es adoptada y se la llevan a la única salida de Greasefield House. Por un momento, Emma ve que a la niña se le olvidó su peluche y va a entregárselo acompañado de Norman. Ah, pero aquí la situación se pone bien tensa. Cuando llegan a la puerta, encuentran a la niña muerta y con una flor en el pecho. Luego aparecen unos demonios feos, los cuales dicen que usan a los niños como alimento. De ahí nuestros protagonistas descubren que su orfanato es en realidad una granja y ellos son el ganado. También escuchan que los siguientes serán los tres mayores del grupo, o sea, los protas. Ya que al parecer su parte favorita es el cerebro y cuando más inteligente sea, mejor. De repente vemos que mamá está trabajando para los demonios, traficando a los niños elegidos. Por suerte, Norman y Emma logran escapar sin ser vistos y regresan al orfanato. Norman dice que es un lugar peligroso y que deben escapar los dos. Pero Emma no quiere dejar a los otros chicos para que sean víctimas de esos demonios. Y a partir de aquí, idean un plan para que todos puedan escapar. Donde damos inicio a Yakusoku no Neverland. Aparte de este trío, existen otros personajes que los voy a mencionar porque... Son importantes para la trama. Tenemos a Don el Afro, Gilda peliverde y a Phil como el más kawaii de todos por ser el más chiquito. O sea, miren su carita. En las horas de descanso, Emma y Norman aprovechan en buscar una salida, porque la única que conocen es la gran puerta. En una de ellas se encuentran un muro liso al final del bosque. Después suena la campana que indica que es el fin del descanso. Repentinamente, uno de los niños se pierde. Y ahí vemos que Isabela utiliza un aparato de rastreo para ver la ubicación de los niños, llegando a la conclusión de que tengan rastreadores en alguna parte de su cuerpo. Los dos poco a poco van teniendo información. En una de sus charlas aparece Rei, pero lo voy a llamar mini Sasuke, porque tiene el pelo emo como Sasuke. Aparece Rei y le dicen, Oye Sasuke, en realidad estamos en una granja y quieren hacer anticucho con nosotros para unos demonios. ¿Quieres escapar? Dale, ahora tenemos a la banda completa. De repente a nuestros protas se les empieza a complicar las cosas, ya que llega una nueva criada llamada la hermana Carol, que lo único que hace es joder y joder y joder. Para preparar a los niños, el trío de protas usan jueguitos para aumentar sus capacidades físicas, donde aprendan a esconderse y a trabajar en equipo. En uno de sus jueguitos usan a la hermana para ponerse en la situación de ser perseguidos, o algo así. En medio del entrenamiento, Norman dice que quiere escapar en 10 días. Rei le dice que está loco, que les queda más de un mes para escapar, pero recuerdan que en cualquier momento, tanto la hermana como Isabela pueden sospechar. Los protagonistas necesitan toda la ayuda posible, así que ya van a los otros dos mayores, Don y Gilda, los cuales al inicio no les creen que haya demonios. Oye, ¿demonios? No, afuera de mi iglesia. No, güey, es verdad. Bueno, a ti sí te creo porque te pareces a Sasuke. Todo marchaba bien, sin embargo, hubo un momento en donde Rei dice que posiblemente haya un espía en el orfanato que le cuenta todo a mamá. Para probarlo, Norman hace dos cuerdas y le dice ubicaciones diferentes a Don y Gilda. Al final, Gilda demuestra que no es espía, y cuando van a revisar la cuerda de Don, no la encuentran, llegando a la conclusión de que él es el espía. Ah, pero Norman no es tonto, y en ese momento descubre que el espía en realidad es Rei. En ese momento nos revelan que Rei ya sabía todo sobre los demonios y de la granja, porque ha estado trabajando para mamá por varios años, todo con el objetivo de recibir un regalo al año. Norman, en vez de delatarlo, le dice que a partir de ahora sea su espía y también que escape con ellos. ¿Aquí me huele a Yaoi? No, en realidad Norman quiere ayudar a Mini Sasuke, porque Emma le dijo que si encuentran a un traidor, igual lo llamarían porque son familia. El grupo de los mayores siguen con su plan. En una de esas descubren que Isabella tiene una habitación secreta en su oficina, donde encuentran varios objetos de los niños que se fueron hace varios años, y también un dispositivo de comunicación. Por otro lado, descubren pistas del exterior. Lo que sucede es que en algunos libros de la biblioteca tienen mensajes en código Morse, y todos fueron escritos por un tal William Minerva. Y de todos los libritos, los más interesantes son dos, los cuales dicen Promise. Digo esto porque... Es importante para la trama. Por un momento las cosas se complican, ya que la hermana descubre a nuestros protagonistas, y en vez de delatarlos, les proporciona información. Lo que ocurre es que la hermana quiere ser ascendida mamá, y para eso debe deshacerse Isabella. Entonces cuando los niños escapen, toda la responsabilidad la tendrá Isabella, y Carol tranquilamente será ascendida mamá. A partir de aquí les enseña formas para escapar, qué es lo que no tienen que hacer, y el dispositivo de rastreo, donde descubrimos que los rastreadores están en las orejas de los morrillos. A Ray le regalan una cámara, luego dice que utilizará las partes para hacer un dispositivo que anule los rastreadores. El plan marchaba bien para Carol, pero por un momento le llega una carta que dice que vaya a la puerta de Grisfield House, y cuando llega, se encuentra con la jefa de las mamás, llamada Abuela, una humana como todos. Ahí nos damos cuenta que tanto Isabella como Carol vivieron en las granjas, y la abuela escoge un puñado de mujeres para que sean las criadas. La abuela dice que Carol fue un estorbo para Isabella, y deja que la mate un demonio. Por otro lado, los niños iban a escalar el muro para ver qué hay al otro lado, pero Isabella los descubre, encierra a Ray en una habitación, y por último va con Norman y Emma para detenerlos. Sin embargo, Emma intenta enfrentarla, pero Isabella le rompe una pierna, y también le dice que el próximo en ser llevado con los demonios será Norman. Emma queda muy malherida, y a nuestros protagonistas se les acabaron las ideas. Ahora, la única prioridad que tienen es que Norman escape antes de que se lo lleven. En la hora de descanso, Norman logra saltar el muro, pero minutos después regresa. Lo que sucede es que al otro lado del muro hay un gran precipicio. Norman sabe que está acabado, así que se despide de sus amiguitos y se lo llevan. Bueno, no se pongan tristes, porque para los que leyeron el manga ya saben lo que pasó. Pasa un largo tiempo, en donde vemos el siguiente movimiento de los personajes. Ray planeaba incendiar todo el orfanato para que los otros escapen, sin embargo ocurre otra cosa. Antes de que Norman se vaya, él planeó una estrategia para que los niños mayores de 5 escapen, el cual era provocar una distracción, después anular los rastreadores, luego saltar el muro y finalmente pasar por el precipicio con cuerdas y ganchos. Obviamente que practicaron su estrategia. Todos los datos lo obtuvieron gracias a Norman, que los anotó después de saltar el muro. También descubrió que el muro es un sexágono, y que existen otras granjas con niños listos para ser devorados por los demonios. Volviendo con los morrillos en fuga. Como era de esperarse, el plan estaba saliendo bien. La única diferencia es que Ray y Emma tuvieron que cortarse la oreja. En el último segundo, Isabela llega al muro, pero en vez de detenerlos los deja escapar. Y en ese mismísimo instante nos ponen un flashback, donde nos revelan que Isabela es la madre biológica de Ray. Ahora que ha escapado, les desea suerte para que los demonios no los atrapen. Ya fuera, los morrillos realizan su siguiente plan. Sobrevivir y encontrar a William Minerva, el autor de los libros en código morse. Y cuando estén listos, volverán por los niños pequeños de Grisfield House. Principalmente por el pequeño Phil, que ayudó como distracción. Finc. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Si quieres mostrar tu apoyo, solo déjame un like, compártelo y suscríbete al canal. No te olvides seguirme en mis otras redes sociales, tanto TikTok como Instagram. Bueno, yo me despido. Adiós.